pues le meto un poquito de brócoli este no se ha triturado, lo corto un poquito ¿vale? y ya está luego cojo lo mismo que le he echado a de CD19 le he hecho un poco de pasta CDE yo a mi siempre me ha gustado la pasta CDE ¿vale? seca ¿no? o mórbida la mía mórbida luego cojo y le he hecho una cucharada de café de sal ¿sal? ¿qué tipo de sal? ¿fina, gorda? sal gorda harina ¿sabes? ¿por qué? porque es para el picaje más o menos para el picaje ¿sabes? pero también tiene que estar acompañado con grip y todo esto tienes que tener a la jaula un poco de grip y todo eso pues intentas tener que no tenga el picaje lo podéis ver aquí que yo tengo las crías con los pares tenía este, este y la hembra criando y la hembra criando solo reislandes veo sí, solo reislandes son muy buenos los campeones del mundo y no dices mentira mira, también he hecho perdona, estaba cogiendo que veo que hay unos pocos te voy a enseñar lo de lo que te decía yo esta es la pasta CD ¿vale? la que he hecho yo ¿vale? el gris y nada y luego le he hecho un puñado o dos de germis de germis y ya está ya no he hecho nada más y ya tienes la pasta hecha sí he hecho un puñado yo le he hecho a ojo, eh esto le he hecho a ojo ¿esto del germis ya hay que ponerle agua o...? no, nada este ya viene ya viene todo lo que está preparado es en seco ¿sabes? vale, vale y ya está yo ya no he hecho nada más nada más bueno, sí he hecho otra cosita pues venga, venga dinos tus secretos que si no, ¿cómo haremos campeones del mundo? el colorante este año estoy probando este a ver, a ver que me dijo un compañero de que va bien y voy a probarlo y este año estoy con este y en el tema Raylander ¿te cogen te cogen en el lipo te cogen más brillo te coge algo más influye no me hace nada lo puedes mirar ahí no me hace absolutamente nada yo lo hago esto para para los amarillos pero le doy a todos y el blanco no me coge nada de color el blanco es blanco curioso exactamente sí, sí, lo vemos lo vemos lo vemos que es verdad que no es broma o sea vale, vale bueno, yo he mirado antes para allí pero sigo viendo que sigue habiendo por aquí Raylander este año copas el mercado ¿eh? solo solo Raylander sí, señor de esto le he hecho mira la cucharadita esta es un gramo y medio de colorante sí pues yo le he hecho uno dos tres cuatro cinco seis pero, pero ¿y al hígado? siete ¿y al hígado no...? no, a mí no me hace nada porque ahora de todo esto lo remuevo y bueno normalmente ahí está pone que son entre ocho y diez gramos por kilo tampoco es que yo me pase ya está mientras que revuelve si no te importa compañeros se ve que el hombre el hombre tiene reconocimientos ¿eh? no no hablamos de tonterías ¿eh? hablamos de un criador con renombre que le vea todo ¿eh? postura color por supuesto de toda la vida y uno de los grandes sí señor lo vives, lo vives te gusta, ¿eh? a ver cómo queda está la pasta y ya está hecha y terminada ¿ya está? una textura a ver con la mano sí señor sí señor problemas con hongos tienes algo cocidio no piojo no quiere no nada le doy el stock pero no quiere decir que no haya tenido este año todavía no pero cagón que he tenido creo que todo el mundo que el criador ha tenido siempre algo por eso no hay nada que esconder es decir todos somos criadores y bueno pues los problemas nos surgen y hay que ponerle solución vale a ver perdona que estoy viendo aquí una parejita de de tres sí señor ¿eh? ahí está maravilla preciosos ya tienes ¿no? ya he visto que hay nidos por ahí ¿qué tienes? crèche van teniendo crèche por ahí en medio eso ahí hay dos crèches y por allí creo que hay uno que ha saltado del nido ya hay unos cuantos he visto por lo menos 14 por lo que he visto pero bueno ahora no vamos a andar sacando todo porque tampoco hay que hacer todos los secretos ¿no? este año va bueno va bueno pues nada Tony un placer a seguir bien venga hasta la próxima más choc cdj 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 cdj